Hay canciones que no... hay canciones hinchas pelotas Idra y Disco Blanc Idra está Yeah! Pero con Disco Blanc decidimos traer El Espanto Surge de la Tumba Con esta queda la cagada igual o no? Sin despertar Lo que pasó en esta ciudad Cuando la gloria se enfrentó Por ese adiós para mi pintor Y en tu estator Llegó de pasión De la llave se arreglando Pero el muerto al arreglar Tuvo que destruir Están las personas que lo trataron de mal Incluso su muerto se envía a la cocina del lugar Y en una olla de casera comenzó a bañar Sí, esta vez todo murió de roja Y una cianita que buscaba a los solchitas presentar ¡Ey! Pero la vieja no se me cayó Y de la hucha sobre él Y a la cara se le tiró Cuando gritaba esa señora Cuanto por un rojo entró Demorando todo el cerebro Y por atrás de esa vio Y ella también me la llora Lleno de chula y quisquita Con una gran ruta en caldera Llora en tu pez de agua Y una gran ruta en caldera Existe una gran ruta en caldera Sin상 Se company Aparte de hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!